Empoderamiento femenino, drama y tal vez, pues sí, se podría decir que buena música es lo que van a encontrar en la serie Desemfrenadas de Netflix y les platico mi opinión ahorita en el siguiente video ¿Qué onda? ¿Cómo están? Se es Diego Ortega, otra vez estamos aquí en el canal a ver qué vemos y ahorita les quiero dar mi opinión sobre una serie que acabo de ver es producida por Netflix, es mexicana y esta serie se llama Desemfrenadas la serie la dirige y fue creada por Diego Martínez Zulanovsky él creó una serie que fue muy popular y fue muy exitosa esta serie era Soy tu fan, no sé si la recuerdan, no sé si la hayan visto, tuvo mucho éxito y ahorita nos trae esta nueva serie esta serie nos habla de unas amigas, de tres amigas de la Ciudad de México que son muy diferentes entre ellas una se llama Rocío, es una cirujana exitosa que tiene una carrera prometedora una beca en el extranjero está casada, se podría decir que tiene la vida resuelta pero se siente más asfixiada que nunca y no se encuentra con ella misma no sabe lo que quiere, no sabe si lo que hace, lo hace por ella lo hace porque debe hacerlo, lo hace por su papá otra de las amigas se llama Carlota, ella es una, se autonombra, nihilista feminista y ella tiene conflictos con lo que hace y lo que cree no sabe si lo que está haciendo va en contra del feminismo recibe críticas obviamente de la sociedad a veces también un poco de sus propias amigas, de su familia y menos de su mamá que ella es como un alma libre, la apoya en todo pero entran esos conflictos de que está bien y si está haciendo lo correcto con lo que cree otra de las amigas es Vera ella es una chica totalmente rica es una blogger muy conocida famosa, trabaja en una revista de moda pero ella tiene problemas un poco de ira tal vez no sabe que todos la odian, siempre hace lo que quiere y es un poco por esta vida que ha llevado de excentricidades que todo lo ha obtenido gracias a su papá en el camino se van a encontrar con una cuarta chica ella se llama Marcela, es de clase baja está rodeada de peligros a veces está como metida en negocios muy turbios y pues ella tiene que enfrentarse a la vida diaria que es sobrevivir Vera, Rocío y Carlota se embarcan en un viaje de fin de semana a Oaxaca para encontrarse y alejarse de todos sus problemas y encontrarse con ellas mismas aquí en este momento es cuando se encuentran con Marcela que más a la fuerza se mete en su viaje ella también tiene que ir al mismo lugar pero por otras razones en este viaje van a empezar a vivir situaciones extremas, nostálgicas, dramáticas pero las va a ayudar a conocerse más entre ellas, entre amigas y a ellas mismas en la serie vamos a encontrar temas como la amistad que tienen estas chicas entre ellas que realmente de repente se empiezan a tirar entre ellas que digo a veces es normal entre las amistades pero no se sabe si lo hacen como de broma o no o realmente sienten algo entre ellas como negativo la serie también habla mucho del empoderamiento femenino de que deben de seguir las mujeres su camino hacer lo que ellas quieran no hacerlas por la presión de la sociedad por la presión familiar sino hacerlo por sus convicciones va a hablar mucho, tal vez un poco superficial los problemas que tiene cada una de ellas a diferentes clases sociales y siento que esto es algo de lo que no me gustó tanto de la serie podrían haber explorado un poco más los personajes explorado más cada situación en cuanto a su situación económica, social en cuanto a su familia siento que me hubiera gustado más que fuera un poquito más profundo otra cosa que no me gustó tanto son los diálogos siento que a veces no son tan fluidos, digamos tan orgánicos siento que son un poco forzados que caen a veces un poco en los clichés la chica feminista hace frases que por lo menos yo en amigas o conocidas que tengo feministas realmente no las usa y son más como el cliché que tenemos sobre el feminismo siento que ahí también no me gustó tanto esa parte y siento que pudieron haberlo como hecho un poquito más orgánico pero también tiene cosas que me gustó esta serie por ejemplo las locaciones me gustaron mucho como les digo fue grabada en su mayor parte en Oaxaca pero también hasta cuando van en la carretera rumbo a Oaxaca tiene escenas muy bonitas los paisajes están muy bonitos a veces están en la playa, en la ciudad en el centro de Oaxaca o en la sierra y la verdad es que tienen fotografía muy bonita el color está muy padre la verdad eso sí me gustó de la serie otra cosa que me gustó es la música tiene música, pues me parece que todo es este con grupos de habla hispana no recuerdo una que haya sido en otro idioma la verdad tiene música bonita que va muy de acuerdo a las situaciones que están pasando en los intros, en los finales está muy padre la verdad lo que hicieron con la música otro punto que también me gustó es que es una historia diferente ya nos habíamos acostumbrado un poco a que una producción mexicana tiene que ser de narcos o cosas así también hay otras producciones mexicanas que no están nada padres por ejemplo el otro día apenas estoy viendo El Dragón y es totalmente una telenovela de Televisa tiene como mucho dinero tiene muchas locaciones en México en otros países pero la verdad la historia sigue siendo como una telenovela de Televisa de hecho está producida por ellos pero pues no cambia nada no te ofrece nada y la verdad ahí sí deja mucho que desear La Bella y las Bestias también es algo que vi mexicano que no me gustó y por lo mismo los diálogos son muy malos los personajes son malos los personajes actúan bastante mal y pues no estas son cosas que no están buenas pero esta serie Desenfrenadas la verdad sí tiene los actores son buenas las chicas lo hacen muy bien son caras que no son tan conocidas que no vemos siempre las mismas caras en las películas ahora en las series que siempre están sacando las mismas actores pero ellos lo hacen muy bien tienen muy buena química entre ellas no son geniales pero lo hacen muy padre eso es todo muy muy bien de la serie entonces ya para terminar Desenfrenadas es una serie que se la van a pasar bien a mí me gustó no está increíble pero la disfruté mucho creo que ustedes también la van a disfrutar son solo 10 capítulos una temporada no tienen que invertir tampoco muchísimo tiempo déjenme sus comentarios cuando la vean denme sus opiniones sobre todos estos temas que se tocan compartan el video si les gustó suscríbanse al canal ahí les dejo mis redes sociales también proponganme otra cosa que quieran que veamos y que comentemos y por esta semana sería todo y nos vemos a ver qué vemos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!